Estamos haciendo un operativo en colegiación con la Policía Turística, la Cámara de Operadores Turísticos y la Dirección de Transporte. Para poder notificar a prestadores de servicios que son ilegales, que están infringiendo la Ley 147, que es la ley de turismo, que rige en todo el departamento. Existen transportistas que venden paquetes turísticos y venden todo el servicio a cargo de ellos mismos y lógicamente no tienen y no cuentan con la licencia de funcionamiento, ni siquiera de transporte turístico, ni tampoco como operadores de turismo. Los únicos que pueden operar y vender paquetes turísticos son los operadores legalmente constituidos y por eso está aquí Canotur, que tiene todo el listado también y nosotros tenemos todo el listado oficial de operadores que tienen la licencia de funcionamiento para poder vender los paquetes y los destinos turísticos. En ese sentido, estamos coordinando con la Dirección de Transporte de una manera efectiva para que podamos hacer el cruce de información si estos buses que prestan servicios turísticos también tienen la autorización de la Dirección de Transporte para hacer estos viajes y este transporte y lógicamente si no infringen nuestra ley de transporte. Yo quiero instar a la población en general que no tome servicios que son ilegales. En la página web de la gobernación santacruz.gov.bo está el listado de todos los prestadores de servicios que tienen licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque su seguridad no está garantizada. Estos buses que hemos intervenido hoy ni siquiera tienen licencia de transporte, menos de transporte turístico y en algunos casos nos dicen que tienen licencia de funcionamiento de agencias de viajes. Las agencias de viajes solamente tienen una póliza para poder resercir de seguros, para resercir daños en cuestiones de pasaje. Si existe un accidente, si existe algún problema, si el paquete que le vendieron tenía o era publicidad engañosa que también está dentro de nuestra norma, no hay cómo resercer los daños a los usuarios. Y estamos muy preocupados porque realmente yo contabilicé 111 empresas ilegalmente que ofrecen paquetes turísticos a través del FEI. Y que ninguna de ellas está legalmente establecida. Operadores, como operadores legalmente establecidos en el departamento, solamente somos 15. Muy bien, estamos como dirección de turismo mediante la Secretaría de Desarrollo Humano realizando el control a todos los prestadores de servicios turísticos. Es decir, que verificando que esto se encuentre en la legalidad del sector turístico, estamos realizando la zona, hemos ya abarrido con la zona del centro, estamos dando 20 días hábiles para que esto se presenten y regularicen. Posteriormente, no se presentan en este tiempo establecido, comenzaríamos con el inicio del proceso sancionador. Iniciamos el operativo, mañana continuamos el operativo para hacer el control de los transportes turísticos. Nuestra jurisdicción a nivel departamental contamos con una ley que es la 147 que nos da la facultad de controlar y supervisar a todos los prestadores de servicios turísticos, es decir, a los 56 municipios y nos hemos desplazado también a provincias sensibilizando esta ley y ya hemos ido a Valle Grande donde se le ha dejado la notificación para que esto también regularice. Se va a ir por municipios, los que son los municipios turísticos, para que estos puedan regularizarse el tema de su documentación y puedan obtener la licencia de funcionamiento turístico.